Hola botoneros, pensaréis que otra vez vamos a hablar de realidad virtual, pero no, hoy toca volar, abrocharos los cinturones que despegamos. Vamos primero con el más pequeño de los dos, el Parrot Swing. Es un dron pensado para pasarlo bien, para hacer piruetas, para volarlo. No tiene cámara, pero sí que tiene unos estabilizadores que le proporcionan un vuelo muy regular, algo de lo que puede presumir frente a los drones de menos de 100 euros. Pero es cuando pulsamos uno de los gatillos cuando el swing comienza a revelar su verdadero ser, hasta girar 45 grados y ponerse en modo avión a 30 kilómetros por hora. La distancia de pilotaje del Parrot Swing es de 60 metros con el mando Flypad, aunque también se puede usar con el móvil, lo que reduce seriamente la distancia de control. A pesar de su frágil aspecto y su escasísimo peso, es un dron muy resistente, pero precisamente por su ligereza, su mayor enemigo es el viento. Olvídate de volarlo con ráfagas superiores a 8 kilómetros por hora. Se vuelve completamente ingobernable. Y ahora vamos con el grandullón, el Bebop 2, un dron mucho más serio, pero que también te puede hacer pasar un gran rato. Tiene una autonomía de 20 minutos y resiste sin problemas rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora, gracias sobre todo a sus siete sensores y al procesador de doble núcleo encargado de corregir su posición en tiempo real. Incluye además una cámara fija con una resolución Full HD, que no solo sirve para grabar todo lo que queramos, sino para reproducir en tiempo real un vuelo en primera persona, que permite un pilotaje divertido y vertiginoso. Se puede controlar con móviles y tabletas y los joystick virtuales no tienen apenas retardo. Incluye GPS y un botón de vuelta a casa muy seguro. Bueno botoneros, ya hemos visto que son dos drones muy distintos. Por un lado tenemos el Bebop 2, que cuesta 700 euros y por otro lado el Parrot Swing, que cuesta 140 euros. Con este nos lo pasaremos en grande haciendo piruetas y con el Bebop podremos también grabar. Vosotros decidís cuál os viene mejor. Un saludo, me voy a volarlo hace un rato.